Sangre en el tramo final de la campaña electoral en Venezuela. Dos partidarios del candidato opositor Enrique Capriles fueron asesinados ayer a balazos cerca de la ciudad occidental de Varinas, de donde es oriundo el otro gran favorito, el presidente Hugo Chávez. La oposición apunta con el dedo acusador a seguidores de Chávez. Capriles sigue por detrás del mandatario saliente en la mayoría de las encuestas de intención de voto, aunque en las últimas semanas ha logrado reducir drásticamente las diferencias que les separan. Por su parte, Chávez, que lleva 14 años en el cargo y uno y medio luchando contra el cáncer, afronta su tercera reelección con la popularidad por encima del 50%. En sus mítines, menos frecuentes y más cortos que en el pasado, el presidente ha pedido el voto en los comicios del 7 de octubre para continuar la senda marcada por la revolución bolivariana.